Los mensajes que me mandan de todos los saludos, trato de mirar todo Pongo me gusta a cada comentario Ayer me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana Y no termino y al otro día lo mismo, sigo así Así que sepan que todo lo que ustedes ponen y todo yo lo veo Le pongo me gusta, le mando un mensajito Igual que Julia Igual que yo Igual que Julia Le llaman, sé que pum, responde Así que bueno, se dio la oportunidad De que Julia Venía a Buenos Aires sin conocer Comodoro Porque no conocía Así que no, no Llegó a la Patagonia y se enamoró Se enamoró del mar, se enamoró de las montañas, de los cerros Y algo que allá no ven Quedó colapsada Así que bueno, se dio la oportunidad Y nos han mandado muchos mensajitos De donde íbamos a estar Y bueno Por eso pusimos un lugar, un día Para que podamos hablar con ustedes, conocerlos Bueno, contarles anécdotas Cosas divertidas Que Julia rechora todo el día Que a mí nunca se me queda el papel abajo en la torta Que lo castro y no queda todo Pero bueno Estamos muy contentos Sí, nada, eso Estoy muy contento de estar acá Y de visitar Comodoro que no conocían Y nada, creo que siempre digo Que lo mejor que me llevo de backup Es la consulta que hice Y Gastón es una de esas Que la verdad es de backup Así que bueno Te vamos a empezar a contar Bueno Gracias por ver el video